Todo lo que tuve, aunque al poco se lo di, todo lo que yo pensaba, como un hombre se lo recalque, y si lo hice mal. Y lo hice bien, Dios y Dios, todo lo que tuve, el también me lo dio, pero su confianza que fue y la compró, eso me lo dio, solo quise darte lo mejor. Ahora estoy aquí, capa de dolor, como un barfano en la ciudad, pero cantaré hasta que te des, este baño de mi soledad. Vimos como hermanos, fuimos la luna y el sol, compartimos la alegría, el brillo y el dolor. Se vio fuerte esta vez, pero juro que te sacaré. Los nuevos amigos, en las buenas siempre están, en los amigos, en las malas siempre están. Vimos como hermanos, quien pasó mi viejo mal, el tiempo lo separa a los dos. Ahora estoy aquí, capa de dolor, como un barfano en la ciudad, pero cantaré hasta que te des, este hermano de mi soledad. Gracias. 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 Gracias.